En sus dos manos, quiero gritar en este día de la restauración de nuestra República y en este día de juramentación de las nuevas autoridades municipales que viva la unidad del municipio de Nagua, que viva la patria, que viva la República Dominicana. Gracias, muy amables. Del Partido Revolucionario Moderno, es candidato a la señorita de la provincia, señor Alexis Victoria. Ahí está. Destacamos también la presencia del ex-candidato a diputado también de nuestra provincia, Manuel Conde Occhi, que está con nosotros por ahí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ...de nuestra restauración. Junto con ella, pues, vamos a tener nada más y nada menos que el ángel negro de la machata. Y cuando me refiero a él, han dado grandes escenarios. Nada más y nada menos que... ¡Abrancito! Estará con todos ustedes aquí en este 153 aniversario de nuestra restauración de la República Dominicana. ...y todo el reconocimiento. Así que hoy queremos orar de una manera quizás no acostumbrada en estos actos, pero sí lo vamos a hacer para la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Siente oramos todos. Señor Jesús, te damos gracias. Hoy es un día especial. Es un día, Señor, que nos llena de gozo, de alegría. El saber que tú eres el dueño de este lugar. El saber, Señor, que tú te estás entronando una vez más en este pueblo de Nagua. Ha sido bautizado, ha sido elegido Nagua, ciudad de Dios. Un pueblo que te adora, un pueblo que te honra, un pueblo que cree firmemente que tú eres el único Dios verdadero. Así que te damos gracias, Señor. Y hoy, en este día glorioso y maravilloso, que conmemoramos nuestra restauración, el 153 aniversario de nuestra restauración, hoy queremos agradecerte por este equipo de hombres y mujeres. Señor, que tú estás poniendo en las manos de este pueblo. Ellos pidieron ganar. Tú les diste el placer de hacerlo. Ellos ganaron porque tú estuviste ahí con ellos. Así es que hoy, Señor, permíteles dirigir esta ciudad con justicia y equidad. Permíteme, Señor, que el pueblo entero pueda reconocer que tú estuviste con ellos, que estás con ellos y que seguirás con ellos. Señor, para la gloria de tu nombre, declaramos y establecemos que este lugar siempre será un escenario donde tú nunca vas a faltar. Que este lugar siempre será un escenario donde tu nombre será proclamado en alto todos los días de su vida, Señor. En el tiempo que ellos estén gestando, que estén gobernando, tu gloria sea con ellos, tu bendición sea con ellos. Así es que bendecimos al nuevo síndico de Nagua, Junior Perata. Te bendecimos a todos los regidores en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tu moral, que tu gloria, Señor amado, que tus principios serán por los cuales ellos se van a regir. Señor, que el dinero no los va a controlar, que la fama no los va a volver locos, que ellos van a dar en todo por este pueblo, sobre todo porque tú los has elegido, Señor. Bendecimos, bendecimos tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga y muchas gracias.